Bueno gente, seguro muchos están preguntando de que por qué en este modo de juego, de modo creativo, no nos vuelven a tocar las partidas con 500 de vida, balas infinitas, 4 vs 4 o a veces también 6 vs 6, ya que en este modo siempre nos empezaron a tocar estas partidas, incluso ya estábamos acostumbrados a entrar y jugar como si fuera una sala gratis, pero no es una sala, no vas a necesitar gastar una sala porque en el modo creativo jugabas, entrabas y a veces te tocaban, o sea, a veces te tocaban, 6 vs 6, 4 vs 4, pero casi siempre te tocaba 500 o hasta 1000 de vida y balas ilimitadas, balas infinitas, así que yo también esta vez estuve entrando al nuevo modo de juego, pero me di con la sorpresa de que ya no era igual que antes, ya que miren, esta vez entré y prácticamente nos tocó un 4 vs 4, 200 de vida, balas normales, no son infinitas, así que prácticamente es como una partida normal, una de duelo de escuadra por ejemplo normal, así que me salí pensando que tal vez era que me tocó esta partida, ya que a veces también nos tocaban partidas así, me salí, decidí entrar otra vez al nuevo modo de modo creativo, pensando que ya esta vez me tocaría ese modo, porque estoy seguro que la mayoría prefiere jugar los modos de 500 de vida, balas ilimitadas, en vez de jugar ese modo que prácticamente son modos normales de 4 vs 4, 200 de vida, balas normales, que no son infinitas, sin nada de eso, entré y me tocó este modo combate a muerte, como pueden ver aquí, que estoy seguro que es un modo que creo que también está para jugar en sala creo, pero estoy seguro que a muy pocos le gusta este modo, ya que estoy seguro que no les gusta a muchos, a pocos seguro les va a gustar, porque es un modo, bueno es un modo de juego que también ya había llegado antes en un modo de juego, para jugar así gratis en un modo de juego a Free Fire, pero esta vez nosotros queremos jugar sí o sí Free Fire, pero el 6 vs 6, 4 vs 4, balas ilimitadas, como si fuera una sala, ya que prácticamente nosotros queremos jugar de ese modo gente, así que esta vez también me pareció así, y estaba pensando en jugar, pero decidí salirme para ver si esta vez sí me salía. Bueno gente, esta vez también decidí entrar otra vez a otra partida, a ver que me tocaba, así que salí de ese modo de juego, de esa partida, porque estoy seguro que como ya les dije, la mayoría quiere jugar los modos que al inicio nos tocaban, ya que en este modo creativo, cuando salió en la actualización, entré y casi siempre me tocaban las partidas, balas ilimitadas, con 500 de vida y todo eso, así que decidí entrar y me tocó otra partida, gente, me tocó otra partida, que esta vez tampoco era lo que pensaba, me tocó el modo parkour, que prácticamente este modo sí, fue un modo que, o sea, es un modo divertido, se ve divertido, y aquí es para pasar y todo eso, se ve divertido, pero estoy seguro que también la mayoría que quiere, prefiere jugar el modo de balas ilimitadas, como si fuera una sala privada, pero sin gastar sala privada, ya saben, así que, al parecer, tampoco me salió, gente, tampoco, este modo sí estaba divertido, el modo parkour, pero ya sé, como ya les dije, la mayoría prefiere jugar en los modos normales, ¿no?, de 6 vs 6, 4 vs 4, balas ilimitadas, 500 de vida, o 1000 de vida incluso, así que, tampoco, gente, aquí tampoco nos salió, así que, estuve jugando un rato, ya que este modo sí era entretenido, este modo de parkour, así que, estuve jugando un poco y todo eso, pero después decidí salirme, ya que, estuve pensando, incluso en ese momento, de que puede ser que Garena haya decidido cambiar y todo eso, así que, decidí, dejar de jugar, cracks, y salir de este modo, bueno, gente, en este, esta vez también, entré otra vez al nuevo modo, y miren, me tocó otra vez, 4 vs 4, 200 de vida, balas normales, no son balas infinitas, y esta vez estaba algo pensando, o sea, ya estaba pensando de que este modo, tal vez, Garena decidió hacer algo para que ya no nos toque las balas, 200 de vida, balas ilimitadas y todo eso, así que, esta partida también me sorprendió, ya que pensé que por fin me tocaría, así como todos queremos, 500 de vida y todo eso, pero, nada, gente, tampoco me tocó, así que, esta vez también estuve pensando de por qué no me tocar y todo eso, estuve viendo la forma de jugar y de dónde jugar, pero, ya saben que estos modos aburren un poco, o sea, no es que aburren, sino que, prácticamente ya son modos, como decir, modos que ya todos conocemos, somos los modos que siempre jugamos y todo eso, es como jugar dolos de escuadra normal, prácticamente son modos ya, que ya siempre jugamos, es por eso que a veces aburren y todo eso, pero, bueno, gente, decidí volver otra vez a entrar, volver otra vez a entrar en otra partida, a ver esta vez qué salía, a ver si ya por fin, a ver si ya me emparejaba en una, me emparejaba en una partida de 500 de vida, pero, gente, entró a la partida, yo estuve pensando de que ojalá que esta vez sí me tocara un modo así para jugar y todo eso, pero, gente, miren, me volvió a tocar, este era otro mapa, pero, igual, 200 de vida y todo eso, así que volví a salirme de la partida para ya no estar perdiendo tiempo ahí, volver a inventarlo, volví a darle a iniciar, ya llevan como 4 o 3 partidas que no me tocaban nada, como 5 partidas, ya creo que no me tocaba ese modo de juego, gente, así que volví a iniciar otra partida, a ver qué me tocaba, cracks, para ver si esta vez me tocaba por fin el modo de juego que todos queremos, pero, esta vez decidí entrar de nuevo, gente, como pueden ver, pensé que ya tal vez podría, pero, miren, gente, lo mismo, otra vez, 500 de vida, no, aquí les digo 200 de vida, balas normales, y nada, gente, de nuevo lo mismo, así que, bueno, otra vez decidí salirme, ya que ya me parecía muy raro que esto pase así, ya que este modo de juego ya estaba, estoy seguro que la mayoría jugaba este modo de juego, incluso más que clasificatoria, más que doble de escuadra, así que volví, volví a entrar a otra partida, gente, volví a entrar a otra partida, ya que quería que me tocara el modo de juego, a ver si me tocaba o no para jugar, volví a hacerlo, gente, bueno, inició ahí como pueden ver la partida, estuve pensando, diciendo que tal vez esta vez sí me podría tocar, así que estuve esperando, gente, ya con esto llevan como 6, 7 partidas, y miren, me tocó de nuevo el modo parkour, incluso este modo parkour no lo entendía mucho porque no era como el modo parkour anterior que me tocó, este modo era distinto, ya que parecía como un laberinto más que el modo parkour, miren, parecía más un laberinto que el modo parkour, así que también estuve un poco entrando aquí a este modo de juego y todo eso, pero ya saben que quería intentar para que me toque el otro modo, así que, así que, gente, bueno, estuve jugando aquí un rato para ver si tal vez al jugar un rato y todo eso, eh, Karina podría decir después, o sea, podría después ya poner el nuevo modo para jugar y todo eso, pero, gente, nada, nada, no pasó nada, miren, o sea, seguía jugando y todo eso pensando que después pondría, y después, gente, después, después de un, eh, bueno, prácticamente terminé la partida de esta partida y todo eso, decidí entrar una vez más, yo pensé que ya no me iba a tocar este modo y miren, gente, me tocó balas infinitas, por fin, cracks, mil de vida, incluso me tocó mil de vida, balas ilimitadas, seis versus seis, yo prácticamente pensé que ya este modo ya ni me iba a tocar y, gente, me tocó, así que para los que se preguntan de por qué está pasando esto de que no nos toca este modo muy seguido, es porque prácticamente Garena, eh, el primer día de la actualización cuando sacó este modo, prácticamente puso que en cada vez que iniciara se tocara así, mil de vida, balas ilimitadas, mil o quinientos de vida, estoy seguro que Garena solamente lo hizo porque fue el primer día de la actualización, eh, prácticamente digamos que todo esto ya está programado, así que Garena no lo va a poner, eh, muy seguido, ya que las personas ya no estaban gastando salas, y ya saben que Garena, eh, siempre ve que las personas gasten diamantes para que la gente recargue más, así que Garena sabe que si con este modo, quinientos de vida, y siempre que le toque quinientos de vida, balas ilimitadas, las personas ya no van a gastar dinero en salas, ya no van a gastar dinero recargando para crear salas y todo eso, así que Garena sabe que mejor, eh, lo pone solamente unas cuantas veces para que los que quieren jugar salas así, mejor compren salas, recarguen y le den más dinero a Garena, así que gente, este modo de juego si va a seguir, o sea, pero si ya no como antes, estoy seguro que Garena, eh, al momento de programar y todo eso, eh, lo hizo para que ya no lo toque seguido, ya saben que Garena como saben, eh, va a querer que la gente recargue, y si este modo siempre sigue así, quinientos de vida, obvio que la mayoría va a jugar esto, en vez de gastar diamantes en comprar una sala, así que gente, este modo si va a seguir, solamente que les va a tocar, eh, se podría decir que es un poco más difícil, tendrían que jugar más partidas para que después ya les toque este modo, así que ya saben gente, es así como funciona este modo de juego, cracks, espero que les haya gustado el video, gente, espero que hayan entendido que pasó con este modo, así que ya saben, cracks, recuerden que me ayudaría muchísimo suscribirse al canal, activando la campanita, dándole like, like, like al video, y compartiendo este video con sus amigos, gente, eh, y también recuerden que si no saben cómo ganar el nuevo emote de la nueva ruleta mágica, y también el nuevo Dino Pollo que salió, que es un Dino Pollo, también un emote que está super épico, es un emote legendario, ya subí el video de cómo ganarlo con pocos diamantes, gente, así que ya saben, cracks, esto fue todo por el video de hoy, gente, espero que les haya gustado el video, nos vemos en un próximo video, cracks, cuídense mucho y adiós, gente, chau, chau. Bueno, si te gustó, dale like, suscríbete, y toca todos los botones y no vale problema.